Hoy en Draw My Life, Jack el Destripador. Hablamos de uno de los mayores rompecabezas de la historia criminal. Uno de los casos sin resolver más famosos y tétricos de la historia. Y es que, 130 años después, la misma incógnita sigue arrojada sobre la mesa. ¿Quién fue Jack el Destripador? Cuando hablamos de los crímenes de Jack el Destripador, nos referimos a los cinco asesinatos ocurridos entre agosto y noviembre de 1888 en el distrito londinense de Whitechapel. Todos ellos con un brutal y preciso modus operandi. Y todas ellas, sus víctimas, prostitutas. Toca rebobinar. La historia comienza a las 3.47 de la madrugada del 31 de agosto de 1888, cuando Marian Nichols, una prostituta del East End, es encontrada muerta a la entrada de unos establos en Bugs Row. El cadáver tiene practicados dos cortes en la garganta y presenta una honda incisión sobre el abdomen. A los investigadores les sorprende la escasa cantidad de sangre encontrada, la suficiente para llenar dos vasos de vino, dice uno de ellos. Esto hace suponer a las autoridades que el asesinato pudiese haber sido ejecutado en un lugar distinto a la escena en la que se encontró el cuerpo. Días más tarde, el 8 de septiembre, a las 6 de la madrugada, es encontrado el cadáver de Annie Chapman. Se halla en un patio interior de Spitalfields y presenta los mismos cortes en la garganta que Marianne. En este caso, su útero ha sido extirpado, pero no se encuentran puñaladas ni incisiones en su abdomen. A finales de ese mes, el 30 de septiembre, aparecen dos nuevas víctimas. La primera es Elizabeth Stride, de origen sueco, encontrada a la una de la madrugada. Presenta únicamente un corte en la garganta. Esto plantea la duda de la autoría del destripador. Se baraja la posibilidad de que haya sido sorprendido en mitad del asesinato y haya tenido que huir. 45 minutos más tarde, aparece el segundo cadáver en Mitres Square. Se trata de Catherine Eddowes. Presenta un corte en la garganta y una incisión profunda en el abdomen. Su riñón izquierdo, así como gran parte de su útero, han sido extraídos. En este caso, aparece un nuevo elemento en el modus operandi. Su rostro ha sido brutalmente desfigurado. Más tarde, cerca de un edificio de apartamentos, es encontrado el delantal ensangrentado de la víctima. En la pared, junto a él, aparece una palabra grafiteada que, se cree, hace referencia a un nombre de origen judío. Las autoridades sospechan que se trata de una casualidad y deciden borrar la pintada, temiendo que, de otra manera, comiencen disturbios antisemitas. Mary Jane Kelly aparece el 9 de noviembre en la cama de su habitación. Su garganta presenta un corte profundo y el abdomen ha sido totalmente abierto. Uno de sus pechos ha sido cercenado. Sus órganos abdominales, así como su corazón, extraídos. Las vísceras aparecen repartidas por toda la habitación. Su rostro, al igual que el de Katherine, ha sido totalmente mutilado. Mary Jane es considerada la última víctima de Jack el Destripador, aunque el expediente de Whitechapel siguió abierto hasta 1891, cubriendo cuatro homicidios más. Sin embargo, se cree que no fueron cometidos por el mismo autor, ya que el modus operandi cambió sustancialmente. Sobre quién pudo haber sido Jack el Destripador, existe un océano de teorías. Los sospechosos en la época fueron muchos y variados, pero la falta de avances en técnicas de criminalística impidieron señalar a ninguno y todos quedaron en libertad. En un principio, la prensa apodó al asesino como un mandil de cuero, debido a que en la escena del crimen de la primera víctima, Mary Ann Nichols, apareció un mandil de cuero tendido sobre una barra, que era ampliamente usado por carniceros o trabajadores de cuero. En relación a esto, se llegó a detener a un sospechoso. Se trataba de John Pizer, un zapatero judío que solía utilizar este tipo de delantal. Era conocida su actitud misógina, en especial contra las prostitutas. La prensa le señaló y las autoridades se vieron obligadas a detenerle. Sin embargo, fue puesto en libertad por falta de pruebas. Más tarde denunciaría a los periódicos que le habían inculpado y ganaría una cuantiosa indemnización. Ya que el destripador comenzó a conocerse de esa manera a raíz de una carta que la agencia central de noticias recibió el 25 de septiembre firmada con ese apelativo. Había sido escrita, supuestamente, por el propio asesino. Sin embargo, se asumió la falsedad de la nota, llegándose a pensar incluso que podría haber sido escrita por algún periodista con intención de generar rédito mediático. Y no es para menos, fueron varias las cartas que diversos anónimos escribieron haciéndose pasar por el asesino. No obstante, de entre todas ellas, hay una que generó verdaderas dudas sobre si la autoría corrió a cargo del asesino. Esta reza así. George Lask, presidente de un grupo de vigilancia ciudadano, la recibió el 16 de octubre de 1888. Se pensó que el riñón podría pertenecer a Katherine Eddowes, asesinada dos semanas atrás. Sin embargo, se teorizó con que pudiera ser una broma de estudiantes de medicina emulando al asesino y se desestimó. La alusión con la que abre la carta, desde el infierno, From Hell, sirvió de título para una de las obras cumbre de la novela gráfica. En 1989, Alan Moore y Eddie Campbell publicaron la historia de Jack el Destripador que, años más tarde, se adaptaría al cine con ciertas licencias. En ella se narra y se ficciona una de las teorías sobre la identidad de Jack más extendidas. Se trata de la enunciada por el escritor Stephen Knight en su libro de 1979, Jack the Ripper, The Solution. En ella se señala a uno de los médicos de la reina Victoria, Sir William Gould, como autor material de los asesinatos. Una trama en la que la franc masonería ocupa el protagonismo, pues se basa en la teoría de que el modus operandi, la situación de los cuerpos, sus cortes, etcétera, correspondería a simbolismos propios de esta sociedad. La teoría describe cómo la reina Victoria habría organizado un complot para esconder el matrimonio de su hijo, el príncipe Alberto Victor, con una plebeya llamada Annie Crook, con quien habría tenido una hija llamada Alice. Annie acabaría lobotomizada en un hospital psiquiátrico, mientras que todo aquel conocedor del enlace sería perseguido y eliminado por Sir William. Trágicamente, las conocedoras de este enlace habrían sido las prostitutas, amigas de Annie, y más tarde Sir William, aprovechando su posición y la confianza brindada por la reina, las utilizaría como víctimas destinadas a rituales francmasónicos. Por supuesto, esta teoría ha tenido muchos detractores. Entre otras cosas, el carácter misógino de Jack el Destripador entra en conflicto con la faceta real del propio William Gould, un hombre que favoreció la entrada de mujeres en medicina mediante la creación de una beca anual autofinanciada, ya que, como él mismo aseguraba, las mujeres estaban igualmente capacitadas que los hombres para poder ejercer el oficio. La última teoría conocida, y quizá la más consensuada, es la de los análisis de ADN. En 2007, un escritor llamado Russell Edwards, obsesionado con esta historia, compró el delantal de Katherine Eddowes, ¿recuerdas? Ese que se encontró cerca del lugar del crimen junto a un graffiti que fue borrado por las autoridades. Envió el delantal a un laboratorio y se detectaron dos perfiles de ADN, el de la víctima y el de otra persona, que se supuso que sería del asesino. Este se cotejó con el de los descendientes de todos los sospechosos de aquellos días. Uno de ellos fue un hombre llamado Aaron Kosminski. Se trataba de un barbero judío de origen polaco, al que se había soltado por falta de pruebas. Tenía 23 años en el momento de los hechos. La coincidencia entre el ADN del delantal y la de un descendiente directo fue del 99%. Se realizó una segunda prueba de seguridad y la coincidencia subió al 100%. Podría parecer que, hasta aquí, el caso está cerrado. Sin embargo, esta teoría tiene sus detractores y no existe consenso total sobre su validez. La comunidad científica critica ciertas partes del proceso que se utilizaron para realizar la secuenciación genética ya que sufrieron errores. De una cosa estamos seguros, y es que quienquiera que fuese Jack el Destripador se salió con la suya. Nunca fue juzgado ni sentenciado. La brutalidad de sus actos misóginos, que se llevaron la vida de 5 personas inocentes, quedó impune hasta el final de sus días. Solo cabe hacernos una pregunta. ¿Sabremos alguna vez a ciencia cierta la identidad de este monstruo enigmático? Hasta aquí el Draw My Life de Jack el Destripador. Déjanos en los comentarios qué otro caso de este tipo te obsesiona para que te lo expliquemos. Y no olvides darle a like. Nos vemos en el próximo vídeo.